Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta tercera entrega del curso de Git y GitHub. Y bueno, pues en este vídeo vamos a seguir viendo algún comando más que puede ser interesante de Git y vamos a ver una cosa muy importante y es cómo subir un repositorio a GitHub y de esta forma poder hacer una copia de seguridad que no esté en nuestro disco duro, porque ¿qué tal si vuestro disco duro se avería, se quema o roban el ordenador o pasa cualquier desastre de estos? Pues todos vuestros proyectos también se pierden. Subir un repositorio a GitHub nos permite tener una copia de seguridad en la nube, concretamente en la página de GitHub y poder rescatar ese proyecto cuando nosotros queramos. En este vídeo, como digo, vamos a ver cómo subir el proyecto a GitHub. En próximos vídeos veremos cómo rescatar la información que tengamos ahí almacenada. Así que, ¡vamos a ello! Bien, vamos a continuar trabajando, yo por lo menos, con el proyecto que creé en el vídeo anterior, un proyecto con un editor cualquiera, como por ejemplo Dreamweaver, es un proyecto web, tenemos un index y luego tenemos un archivo de estilos CSS y un archivo Javascript, ¿no? Si recordáis, en el vídeo anterior, una de las últimas cosas que hicimos fue restaurar nuestro proyecto a un estado anterior, ¿no? Haciendo un git reset y el código del commit correspondiente. Y bueno, pues nos dejó el proyecto como lo comenzamos, ¿no? Yo lo primero que voy a hacer ahora mismo va a ser un status para ver exactamente cómo está nuestro proyecto. Ya sabemos que tenemos tres archivos, ¿no? Así que si hacemos un git status-s, pues podemos ver que el archivo index tiene un seguimiento por parte de git, pero el archivo CSS y el archivo Javascript no lo tienen, ¿no? ¿Cómo agregar, cómo hacer un seguimiento a todos los archivos que podamos tener dentro de un proyecto? Este proyecto es extremadamente simple, solamente tiene tres archivos, pero imaginaos que tiene 300 o 3000 o los que sean. Bueno, pues si nosotros hacemos un git add espacio punto, lo que hacemos con esta instrucción, como digo, es agregar al área stage, a ese área intermedia que vimos en el vídeo anterior, ¿no? Al staging area, pues agregamos ahí los archivos, todos los que pueda haber en nuestro proyecto, en mi caso solamente estos dos, y de esta forma git los tiene en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos eso y ahora puedo hacer de nuevo un status-s para que podáis ver que ya le está haciendo seguimiento a esos dos archivos. Veremos más adelante que es posible con git hacer seguimiento a unos archivos sí, a otros no. Hay una instrucción que es git ignore, que permite ignorar, pues, ciertos archivos o directorios, pero eso no os preocupéis para no atiborraros de comandos, vamos a ver un poco más tarde. De momento ya estamos haciendo seguimiento a todos nuestros archivos. Vamos a hacer un repaso también de cuáles son los commits que tenemos disponibles o que tenemos guardados en este proyecto, así que hacemos un git log espacio dos guiones one line, one line, y bueno, pues solamente tenemos un commit, ¿no? El de comienzo del proyecto. Yo creo que es un buen momento para agregar un segundo commit, ya que estamos haciendo un seguimiento a estilos y Javascript, pero antes de eso, pues lo que voy a hacer va a ser agregar la hoja de estilos, por lo menos, el Javascript lo podemos dejar de momento ahí de lado, pero vamos a agregar la hoja de estilos a nuestra página para hacer algo más en este proyecto, algún cambio más. Así que, por hacer algo, debajo de la etiqueta title vamos a enlazar con nuestra hoja de estilos, así que link, href, aquí pues vámonos a examinar, vamos a coger la hoja de estilos, la agregamos, rel, aquí le vamos a decir style sheet, y por último type text css. Bueno, pues ya está, ya tenemos con esto la hoja de estilos agregada, si guardamos cambios, pues podemos abrir perfectamente ahora nuestra hoja de estilos y empezar ahí a hacer alguna modificación. Vamos a, por ejemplo, darle un color de fondo a todo nuestro sitio web con un background color, así que se vea bien, pues un background color azul. Como digo, por hacer algún cambio más, guardamos cambios, volvemos a nuestro archivo index. En Dreamweaver se voy a diseño, pues, este cambio que acabo de hacer, poner el color de fondo azul a la página web, pues ya lo tenemos ahí. Y el último cambio que voy a hacer va a ser, pues agregar un h1 que diga, por ejemplo, proyecto empresarial, ¿no? Algo así. Y ahora sí, ahora es un buen momento para hacer, después de guardar estos cambios, un segundo commit en nuestro proyecto, ¿no? Así que aquí vamos a decirle git. Bueno, antes del commit vendría muy bien hacer un status otra vez, para que nos informe, aquí lo tenéis, de qué es lo que hemos hecho con estos archivos, ¿no? Fijaos que me está diciendo que he modificado los estilos css, que he modificado también el index, así que ahora, antes del commit, deberíamos de agregar estos archivos. Mirad, aquí viene la primera novedad. Habría que hacer dos pasos, ¿no? Primero, hacer un add para que vuelva a agregar estos cambios que hemos hecho al staging area, y después de hacer el add, hacer un commit. Bueno, pues, si vas a hacer un add y un commit a la vez, que es una operación muy frecuente cuando trabajamos con git, podemos hacer las dos operaciones a la vez con el siguiente comando, ¿no? Nosotros le podemos decir git commit, y ahora, pues, aquí un guión a y m. Son dos comandos en uno, el comando commit, el comando add, y ahí viene la a, y luego el m para agregar la descripción, ¿no? Y aquí, pues, abriríamos comillas, y yo pondría, por ejemplo, algo como esto, párrafo y tamaño de fuente, ¿no? Y ahora sí, ahora pulsamos la tecla enter, y ya nos ha hecho el commit, ¿no? Si hacemos aquí un log online, o one line, mejor dicho, pues aquí tenemos los dos commits que hemos hecho, y si hacemos un status, pues no aparece nada, porque ya está todo agregado al repositorio. Me interesaría tener algún commit más, por lo menos tres, ¿no? Para lo que vamos a hacer ahora después, y que sería un proyecto un poco más curioso. Así que para agregar un tercer commit, vamos a hacer algo más en nuestro proyecto. Yo me voy a ir a la hoja de estilos, y aquí, pues, además de un color de fondo, pues voy a poner, por ejemplo, aunque esto no es que tenga mucho sentido ahora, ¿no? Vamos a poner la letra negrita, simplemente para que haya cambios, ¿no? Y vamos a decir que vamos a utilizar un color de fuente, por ejemplo, pues rojo, por hacer algún cambio más, ¿no? Guardamos cambios, hemos hecho un cambio en los estilos CSS. Si ahora hacemos un git status, aquí nos indica que ese archivo ha sido modificado. Podríamos utilizar el comando de antes para hacer un commit y un add a la vez, pero en esta ocasión lo voy a hacer por pasos, ¿no? Git add punto. Si ahora vuelvo a hacer un status, fíjate como me dice que ya he agregado ese archivo previamente modificado al staging area, y ahora solamente nos quedaría hacer el commit, ¿no? Así que git commit guión m, y entre comillas, pues voy a poner aquí, por ejemplo, negrita y color rojo, por poner algo. Bien, hacemos esto y ya tenemos ese commit. Volvemos a hacer aquí un log one line, a ver dónde tengo el comando, aquí está. Y bueno, pues ya tenemos aquí los tres commits. Fijaos en una cosa, y esto ha sido totalmente sin intención, ¿no? Como ya sabéis, aquellos que me seguís, yo escribo fatal, con teclado, y en vez de negrita he puesto negirta, ¿no? Es decir, aquí me he equivocado. No es que tenga especial importancia equivocarte en la descripción de un commit, pero podemos modificar esa descripción si nos damos cuenta, pues, de que la hemos escrito mal, o si queremos cambiar esa descripción por otra. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, pues para eso, tenemos que abrir lo que se llama el editor BIM. El editor BIM es un editor dentro de la consola de git que nos permite modificar cosas como, por ejemplo, esta. Esta y otras, ¿no? Pero en nuestro caso vamos a modificar la descripción de un commit. ¿Cómo abrimos ese editor BIM? Bueno, pues aquí, en este caso, le podríamos decir lo siguiente. Git commit, espacio, dos guiones, y el comando amend. Si hacemos esto, pues aquí tenemos abierto ahora mismo el editor BIM. Bien, una vez que estamos dentro de este editor BIM, pues aquí podríamos hacer un curso solo para este editor, porque tiene sus historias. Si alguno de los que me estáis escuchando, pues, maneja habitualmente Linux, conocerá este editor y todos sus comandos, trucos, atajos, etcétera, ¿no? Pero bueno, como digo, da para un curso, él solo. Yo solamente quería mostraros la posibilidad de que, desde la consola de git, podemos acceder a este editor para modificar algunas cosas, como, por ejemplo, esta descripción. Bien, para poder modificar esta descripción, lo primero que tenemos que hacer es utilizar el comando dos puntos y latina. Fijaos como este comando aparece en la parte inferior. Y esto, después de pulsar Enter, lo que le dice a BIM es que podemos empezar a editar. Y una vez que hemos hecho esto, si pulsamos cualquier tecla, por ejemplo, la tecla suprimir, pues, ya tenemos aquí en la zona superior el cursor, ¿no? Bueno, pues, lo que tendremos que hacer es ir pulsando la tecla suprimir para borrar, pues, esa descripción. A continuación, pulsamos la tecla Escape, que esto lo que hace es salir del modo edición. Y ahora, pues, si queremos escribir una nueva descripción, pues, dos puntos y latina, para comenzar otra vez a editar. Y aquí escribimos lo siguiente. Negrita, esta vez bien escrito, y color rojo. Bueno, una vez que hemos hecho esto, pulsamos la tecla Enter, pulsamos la tecla Escape, y fijaos como aparece ya en la parte superior la descripción correctamente. Y ahora, para salir del editor y que guarde cambios correctamente, tenemos que utilizar el comando dos puntos, wq. Esto lo que consigue es guardar y salir. Pulsamos Enter, y si todo ha ido bien, pues, ya debería de haber salido. Si ahora aquí hacemos un git log one line, bueno, pues, ahora fijaos como tenemos aquí nuestros tres commits, pero la descripción ya está correcta. Así que, bueno, pues, ya tenemos en nuestro proyecto tres commits, bien, vamos a dejarlo de momento ahí. Y lo que vamos a ver ahora es cómo subir este proyecto a GitHub, para tener una copia de respaldo en la nube. Para ello, lo que tenéis que hacer es abrir un navegador e ir a la dirección github.com, y ahí, pues, si nunca lo habéis utilizado, os vais a tener que registrar. El proceso de registro, yo no os lo voy a mostrar, porque entiendo que si estáis haciendo este curso, es que sois capaces de registraros en una página web, ¿no? Os van a pedir que introduzcáis un nombre de usuario, un correo electrónico, os van a enviar al correo electrónico un enlace de verificación de e-mail, así que introducir un correo electrónico válido que utilicéis. Y una vez que hayáis verificado el e-mail, pues, ya podréis entrar en github.com con vuestro login, con vuestro usuario y vuestra contraseña. Un proceso de registro normal y corriente, como por ejemplo el de mi página, ¿no? Y una vez que os hayáis registrado, no sé si vais a tener exactamente la misma ventana que yo, puede ser que no, pero en algún lugar debéis tener un botón que dice Create Repositorio, es decir, crear un repositorio. Pues allí donde tengáis ese botón, y si no lo veis, lo buscáis, desplazaos un poco por la página, que en algún lugar debéis de tener este botón. Pues pulsáis en él, y ahora sí, esta ventana, pues debería de ser igual a la mía, ¿no? Si estáis haciendo este vídeo cuando lo estoy grabando yo, lunes 7 de septiembre de 2020, ¿no? Porque ya sabéis que con el tiempo estas cosas pueden cambiar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que darle un nombre a este primer repositorio nuestro. Para poder identificarlo, podéis darle el nombre que queráis. Fíjate que el nombre del repositorio va a ser, pues, vuestro nombre de usuario, barra, y el nombre que escojáis, ¿no? Yo voy a poner, por ejemplo, aquí, curso git, por poner algo, y luego fijaos que nos da una descripción, pero esto es opcional. Así que si queréis introducir una descripción de qué trata vuestro repositorio, o lo que queráis poner, la ponéis. Luego hay una cosa importante, y es si a este repositorio se va a acceder públicamente, es decir, cualquier persona, pues va a poder ver lo que tenemos guardado ahí, o si esto va a ser privado. Es decir, nosotros elegiremos en un futuro quién lo va a poder ver, ¿no? Bueno, como es el primer repositorio que creamos, vamos a hacerlo fácil. Vamos a decirle public, y luego aquí, pues, podemos agregar una serie de cosas que todavía no sabemos muy bien qué son. Lo veremos más adelante, no os preocupéis. Pero de momento, sin tocar nada más, porque no es necesario, vamos a pulsar en Create Repository, y si todo va a ir bien, pues ya debemos tener nuestro primer repositorio. Y fijaos que cuando creamos un repositorio, pues aquí nos dice Quick Setup, es decir, un comienzo rápido, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y aquí nos dice si vamos a crear un repositorio desde la línea de comandos, o vamos a subir un repositorio existente desde la línea de comandos, porque ya veréis, más adelante en este curso, como en GitHub, podemos crear incluso un proyecto desde cero, directamente en GitHub, ¿no? Pero nuestro caso es este, es decir, vamos a subir un repositorio que ya tenemos nosotros en local, en Git, de un proyecto que existe a través de la línea de comandos, ¿no? Y luego también existe la posibilidad de importar a este repositorio que acabamos de crear el código de otro repositorio que podamos tener en GitHub o incluso en otros sistemas. El caso es que nuestra opción es esta. Y fijaos que aquí, en esta opción, pues nos da tres instrucciones. La de en medio todavía no la entendemos. En breve, en este curso, sí, ¿no? Pero solamente nos interesan ahora mismo dos, la primera y la tercera. La primera es para subir lo que tenemos en Git, en nuestro ordenador local, nuestro proyecto a GitHub, y la de abajo, pues es para ir actualizando, subiendo las modificaciones. Así que mirad, si nosotros cogemos esta línea, la seleccionamos, la copiamos, nos vamos a la consola, y aquí en la consola, botón derecho, la pegamos, con paste, si pulsamos la tecla Enter, pues ya subirá todo lo que tenemos en nuestro repositorio local a GitHub. Si es la primera vez que lo hacéis, no va a ser tan rápido como me lo ha hecho a mí. A vosotros, seguramente, al ser la primera vez, os salga una ventana en la que GitHub os pide el usuario y la contraseña, pero eso solamente os lo va a pedir la primera vez. El usuario que habéis utilizado para registraros y la contraseña. Una vez que lo introduzcáis la primera vez, ya nunca más lo va a pedir. Y una vez que hayáis introducido usuario y contraseña, los que lo estéis haciendo por primera vez, pues entonces sí, al cabo de unos instantes, debería de haber subido el repositorio. ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues mirad, en esta misma página de GitHub, en la que nos encontrábamos, pues simplemente ahora, si actualizáis, deberíais de tener, pues ya, vuestro primer repositorio. Fijaos, aquí está el nombre del repositorio. Y mirad, qué bueno, que ya tenéis aquí, pues todo vuestro proyecto subido. Evidentemente, es muy breve, ¿no? Pero aquí tengo el index, la carpeta JS, el CSS. Y fijaos que incluso me informa de que este proyecto tiene tres commits. Y mirad qué bueno, si yo ahora pulso donde dice tres commits, pues aquí aparecen los tres commits que hemos hecho, o que tenemos registrados en este proyecto. Y desde GitHub podemos ir a ver el estado del proyecto en cada uno de estos commits. Por ejemplo, si nos vamos a el segundo commit, donde agregué un párrafo y le di tamaño a la fuente, pues pulsando en el botón de estos dos paréntesis angulares, pues nos va a llevar al proyecto tal y como lo teníamos en ese momento. Es decir, que si ahora, yo después de haber hecho eso, pulso, por ejemplo, en el index, pues fijaos, aquí me muestra el código del archivo index, que es cuando yo tenía el h1 y había linkado la hoja de estilos. Y si echamos un vistazo al archivo CSS, es decir, entramos dentro de la carpeta CSS, y hacemos clic en el archivo CSS, pues aquí nos muestra cómo tenía yo en ese momento el archivo CSS. Si ahora lo comparo con el estado en el que se encuentra mi archivo CSS, pues aquí veis la diferencia. Lo que estamos viendo en GitHub es el segundo commit, y yo claro, en local, pues tengo el proyecto tal y como lo terminé y después del tercer commit, ¿no? Espero que estéis entendiendo esta navegación por el tiempo, ¿no? Bueno, si pulsamos de nuevo aquí donde dice Code, pues vamos otra vez a nuestro proyecto, y al estado del último commit. Fijaos además que nos aparece la descripción que le hemos ido dando a cada uno de los commits y las modificaciones que se hicieron. Por ejemplo, el último commit que yo puse negrita y color rojo, solo se modificó el archivo CSS. Por eso nos pone la descripción aquí en la parte de CSS, ¿no? De negrita y color rojo. Evidentemente, pues GitHub es todo un mundo, y según vayamos avanzando en el curso, pues veremos algunas cosas más que tenemos aquí que son interesantísimas, ¿no? Fijaos también que la zona inferior derecha reconoce los lenguajes que estamos utilizando. Está muy bien. A mí me encanta personalmente GitHub. Y bueno, ahora si ocurriera algún desastre con nuestro ordenador, un desastre mecánico o de cualquier otro tipo, pues siempre tendríamos una copia en la nube para poder rescatar este proyecto. ¿Cuántos repositorios podemos crear? Que yo sepa, que yo sepa. No hay ningún límite en cuanto a número de creación de proyectos. Así que bueno, pues es una opción gratuita, muy potente, y que iremos viendo según vayamos avanzando en el curso. Bien, vamos a dejar este vídeo de momento en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis, podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, pildorasinformaticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos, tenéis la sección de cursos offline. Y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien. ¡Gracias!